Pues acabamos, yo todavía no salgo de mi asombro, acabamos de vivir por segunda vez en un mismo día un asalto por parte del Partido Popular y Ciudadanos al reglamento de la Asamblea de Madrid. Ha repetido el señor presidente una votación que había realizado esta mañana, donde no había acuerdo insuficiente para aprobar nada menos que la reforma especulativa de la ley del suelo, ha reconocido, como le veníamos diciendo, que esa votación era irregular y ha hecho otra nueva votación fuera del orden del día sin avisar con otros diputados presentes, ha vuelto a no cumplir los requisitos y ha vuelto a darla por válida. La reflexión que hacemos es hasta qué punto llegan el Partido Popular y Ciudadanos para defender los intereses de sus amos, que son los especuladores urbanísticos. Hoy lo hemos visto claro. La verdad es que todavía estamos un poco impactados por hacernos lo que sería una especie de cierre de puertas sin avisar e introducir, sin llegar a abrir las puertas, una nueva votación con unos diputados que ni siquiera eran los mismos que estaban en la votación original cuando se ha defendido esa propuesta. Era tan sencillo como haber mantenido la calma y haber retrasado esto el tiempo necesario, que en principio podían haber sido unas horas y en el peor de los casos, una semana para hacerlo acorde al reglamento y acorde a los procedimientos de la Asamblea de Madrid. Reitero lo mismo, hasta qué punto les ponen negrioso o hasta qué punto tienen comprometidas cosas como para acelerar de esta manera un procedimiento incumpliendo las normas.